Hola amigos, les invito a participar en la carrera recreativa de atletismo a la Juela de San Parados 2016, organizada por la Municipalidad de la Juela, la Asociación de Desarrollo Integral y el Centro de Entrenamiento Funcional Calixta. Tendrá un costo de 7 mil colonos la inscripción, la cual podrán adquirir en el mismo centro, Plaza Real a la Juela o por medio de un depósito al número que aparecerá en pantalla. Podrán adquirir información al 7013-5986. Esta se llevará a cabo el 31 de enero de 8 am a 12 mediodía. Ese día podrán disfrutar de conciertos, actividades recreativas, ventas e inflables para niños. ¡Los esperamos! ¡Gracias!